Pero lo importante es que faltan armas de fuego. No te apures, Ignacio. ¿Tenemos los cañones que el cura José María Mercado capturó en el puerto de San Blas? Aún así tenemos otro problema. La tropa ya no tiene que comer. Los animales tampoco. Es cierto, señor. Desgraciadamente ya se nos acabó el dinero que se obtuvo en Valladolid. Pues los sacaremos ahora de aquí, de Guadalajara. Los particulares tendrán que ayudarnos a financiar la guerra. Lo pediremos al juzgado de capellanías. Señor, si me permite decirlo, no me parece una buena idea. Procederíamos igual que los gachupines. No es conveniente, señor, que nosotros, los insurgentes, hagamos lo mismo. No hay otra opción. Será un préstamo patriótico. ¿Bajo cuál garantía, señor? Mi palabra bastará. Ya ves, hasta me hacen que ocupe las casas y los despachos más lujosos. Y se empeñan en llamarme Alteza Serenísima. Ay, las visiones que tiene uno que hacer. Bastante incómodo usted el trajecito así. No sé qué es, Fumersa. Que de todas maneras tiene usted que ir a recibir el saludo del pueblo. Con tanta caravana y reverencia. A veces pienso que me voy a dar un tope con alguno de ellos. Alteza Serenísima, Guadalajara le está muy de agradecer a usted. No lo puedo creer. Es mentira lo que me dices. Lo que le digo es cierto. El padre Hidalgo ha estado actuando con mucha cautela. Pero tuvo que ceder ante las presiones de la tropa, de los indios y de las castas. Querían venganza, padrino. Pero mataron a los españoles a sangre fría. Fue por aquí cerca. En las barrancas de Oblatos. Allí los debollaron. ¿Con qué autoridad lo hicieron? Miguel Hidalgo estuvo de acuerdo. Yo no lo sé, padrino. A lo mejor le consultaron, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero él está al mando. Y él sabe todo lo que pasa. Tengo que hablar con Miguel. Estas cosas no pueden pasar así. Nada más porque sí. Si la revolución causa mayores males que los que trata de quitar, no se justifica. Matar en el combate es necesario. Pero matar fuera del combate y sin juicio. Es asesinato. ¿De qué me hablas? De las matanzas de españoles en las barrancas de Oblatos. De las de Valladolid. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has permitido esas muertes? ¿Acaso tú mismo las ordenaste? La nación está decidida a recuperar sus derechos. Con ríos de sangre, si fuera preciso. ¿Y piensas que con esos excesos vas a tener más partidarios? ¡Alteza Serenísima! ¡Alteza Serenísima! Miguel. Me voy con gran pena en mi alma. Deseo el triunfo de la causa insurgente. Pero no quiero que te arrastre el odio. Que Dios te bendiga, Miguel. Su triunfo ha sido grande. Excelentísimo, señor brigadier Calleja. El gobierno de Guadalajara lo recibe con gran alegría. Pero veo con agrado que todas las corporaciones religiosas y civiles, y hasta los representantes de los colegios, han venido... ¿De qué me mentiste? ¿Tú me aseguraste que ya habías arreglado la herencia de tu tío? Eres un inútil. Mira los resultados. El canónigo Julián se quedó con todo lo que te pertenece. Imbécil. ¡Don Pedro, por favor! Ese canónigo es un abusivo. Seguro es... Que Dios lo acompañe. Estoy seguro de que nos dará el triunfo. Que Dios los acompañe. He tenido que ser duro con los principales culpables para ser al mismo tiempo indulgente con los que no lo eran tanto. Sí, señor, lo entiendo. Por eso voy a crear unas juntas de seguridad para castigar severamente a todos los acusados de traición. Está usted en su derecho. Ha dado usted tantas muestras de bondad. Lo hago porque he pensado en que si Miguel Hidalgo hubiera hecho las cosas de otra manera ya hubiera podido consumar la independencia que quiere. No se extraña usted. Lo llevo pensando varios días. Si el movimiento de Hidalgo se hubiera apoyado en la idea de las ventajas de la independencia que bien sé que es un sentimiento común a todos los que habitan este país. Si no hubiera levantado al pueblo y hecho tanto daño habría encontrado muy poca oposición. El problema está en que Hidalgo se equivocó en el método y ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus errores. mal para él peor para todos los que lo siguen. ¿Qué pasa? Señor cura queremos hablar con usted Muy bien. ¿Qué es lo que quieren decirme? Los principales jefes de la revolución nos hemos puesto de acuerdo para cambiar el mando supremo. Así es. Nombraremos ahora al general Ignacio Allende como generalísimo. ¿De qué se trata? ¿Quieren hacerme un lado ahora? ¿Pasar por encima de la autoridad que el ejército me otorgó? De ninguna manera señor cura todos le reconocemos no solo su grado de generalísimo sino además que ha sido usted el iniciador y el inspirador del movimiento el primero con enfrentar a los gachupines. Pero la guerra nos ha llevado al extremo de estar huyendo. Por lo tanto hemos decidido cambiar de jefe y evitar mayores desgracias y mayores derrotas. Le suplico que nos entienda señor cura. Todos le estamos muy agradecidos pero ha llegado el momento de tomar decisiones que solo los militares podemos llevar a cabo. Debemos asegurar la sobrevivencia del ejército insurgente. Le seguiremos reconociendo su calidad de generalísimo. Se le seguirán rindiendo honores de acuerdo a su rango. Pero el mando efectivo pasará desde este momento a mis manos. Si las cosas están de esa manera no creo que tenga muchas alternativas. Está bien. Renuncio al mando. Bajo protesta de que esta renuncia me fue arrancada con amenazas y no por mi voluntad. ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el nuevo generalísimo! ¡Viva!